Amigos, pues en Los Reyes de la Fiesta estamos conociendo un nuevo compositor. Platíquenos un poquito su expectativa, lo que usted desea de sus canciones. Hacerle llegar canción a algún artista, a alguna mujer, a algún solista. ¿Quiénes les gustaría que interpretaran su música? Pues a mí en lo particular me gustaría, pues alguna cantante de banda, de ranchero. Porque, pues gracias a Dios, yo siento la facilidad de que puedo componer en cualquier tipo, en cualquier género. Y para mí, pues sería algo muy bonito que escuchar mis canciones en voz de otras personas, de otros artistas. Él nos decía una cosa muy interesante, él trabajó toda su vida o bastantes años de su vida. Y de repente dice, ya me voy a dedicar a componer y a promover mi música. Platíquenos un poquito de esa inspiración, de esa idea que es de verdad en este momento, que ya sus hijas están un poco más grandes, dedicarse únicamente a promover sus canciones. Pues sí, yo siempre, desde que llegué a Las Vegas, he trabajado en la construcción. Y, pues, aún así trataba de seguir componiendo mis canciones, pero pues no es lo mismo, porque pues siempre llega uno cansado y no siempre tiene uno la inspiración. Y después me casé y pensé que ya hice, terminaba por completo mis aspiraciones artísticas con mi música. Pero gracias a Dios, mi familia me ha apoyado bastante. Y ahora es cuando ellos me impulsan a realizar mi sueño, que es realizar mis canciones en la voz de otras personas. Pues amigos, estamos frente a un compositor que no empieza, porque él empezó a componer canciones hace más de 20 años, pero que empieza realmente a darse a conocer y para nosotros es un gran honor, es un gran honor que esté aquí con nosotros, pues presentando su música, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Posiblemente esta sea la entrada a un mundo en donde usted se va a dedicar a tocar más puertas, más puertas, más puertas, hasta que escuche que sus canciones están siendo grabadas por muchos intérpretes importantes. Pues despídase de la gente y ahora sí que póngase a las órdenes de todas las personas que quieran escuchar más canciones de usted. Pues aquí estoy para servirlos y ojalá y tengan interés en escuchar mi material. Aquí con el señor Castillo vamos a estar al pendiente para ver si Dios toca sus corazones y sus gustos y se les antoja cantar algo mío. Pues sí le queremos decir a toda la gente que el correo electrónico personal mío es felix.fronteravisual.com felix.fronteravisual.com para que si desean que el señor componga alguna canción para su agrupación, se pongan en comunicación con nosotros. Nosotros somos los reyes de la fiesta. ¡Gracias!